Música Y muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un sensacional video destacando las novedades en cuanto a las actualizaciones para Windows 11 Déjame decirte que sí, estoy un poco atrasado porque justamente el día de ayer no pude publicar ninguna clase de videos ¿Por qué? Porque YouTube me aplicó un tremendo strike totalmente, súper injusto, lo llevé a ciertas apelaciones, demoró demasiado Pero finalmente fue un error por parte del sistema mediocre de YouTube, hay que destacarlo, pero ya estamos de regreso Nada nos detiene para informar todo esto acerca de las actualizaciones de Windows 11, así es que vamos a darle ya directo con la información Vamos a comenzar de primera mano con que ya está disponible como he dicho la build 22.276, se ha lanzado para los probadores en el canal beta del programa Insider Los del canal Dead han recibido otra nueva compilación, esto lo estaremos hablando yo creo que en el video de mañana Esta actualización acumulativa también está disponible para el hardware no compatible en el canal de desarrollo y viene con correcciones de errores y mejoras El patch se titula la actualización acumulativa 20.21.08 para Windows 11 para sistemas basados en X64 y es esencialmente la misma versión de las actualizaciones anteriores con un fuerte enfoque en las correcciones de errores y mejoras Bueno, por ejemplo, Microsoft ha solucionado un problema que provocaba problemas de conectividad con el Bluetooth También se ha solucionado un problema que causaba los problemas de confiabilidad de Bluetooth y errores de pantallas azules Y bueno, también otras mejoras como que se puede administrar el chat de Microsoft Teams en los idiomas árabe y hebreo Microsoft ha solucionado un problema con las llamadas salientes a través de Teams Microsoft ha corregido un error que rompió el botón de instalación de Microsoft Store Y Microsoft ha solucionado un problema en la que la sección de calificaciones y reseñas no estaba disponible Así es que ya está totalmente pues habilitada, totalmente liberada esta nueva compilación Directamente elegir la configuración en Windows Update, buscar actualizaciones Y bueno, ya simplemente de este modo ya obtendrás lo que es esta update Esta compilación, la actualización acumulativa también, como he dicho, está disponible para hardware no compatible Los nuevos requisitos de hardware de Windows 11 posiblemente han causado demasiada confusión y frustración Y Microsoft también ha decidido dejar atrás a los probadores En teoría, Microsoft también está bloqueando Windows 11 en hardware de gama Que no debería poder ejecutar Windows 11, sin embargo, lo están haciendo Estar recibiendo alguno de los mensajes Esto lo estaremos hablando en el video del domingo Porque se va a subir el Windows Nukes aquí Aunque no se pueda subir en el canal principal Déjenme decirles y por favor corran la voz Que los Windows Nukes estarán publicando al menos dos Aquí al canal secundario Ahora bien, hay que destacar que los problemas conocidos en esta compilación Es que Microsoft está investigando informes de un problema de bloqueo de dispositivos Surface También el menú inicio de Windows todavía está plagado de muchísimos problemas A veces se cierra, a veces se crachea Faltan accesos directos de Windows System y Windows Terminal Problemas en widgets Muchos, pero muchos errores aún más sumados a esta nueva compilación Ya pronto Windows 11 ya se encuentra pronto en la etapa final de prueba La versión 21H2 de Windows 11 está programada para lanzarse el 5 de octubre Y no incluirá soportes para aplicaciones de Android Eso ya lo sabemos Pero por su parte hay que destacar que para los del canal Dead Pues ellos sí recibirán la mítica característica de las aplicaciones de Android Con la tienda de Amazon ahí en Windows 11 Y no solamente se ha lanzado esta actualización para Windows 11 Sino que también está disponible otra Y hablo de la Will 22449 Esa está disponible con una nueva animación de carga Pues Microsoft ha comenzado a trabajar en la versión principal de Windows 11 Que se espera llegue en la segunda mitad de 2022 Y como lo había destacado Esa está llegando para los del canal Dead Es muy importante destacar eso Es la Will 22449 Es la primera versión de la prueba de la rama de desarrollo activa de la empresa Conocida por él internamente con el nombre de Nickel Y bueno, todo esto en referencia a la tabla periódica Justamente estarás viendo lo que posteó Microsoft Es Nickel Así se ha destacado Si tienes un dispositivo compatible en el canal de desarrollo Obtendrás un nuevo parche titulado Windows 11 Insider Preview 22449.1000Rs Pre-Relays Como se menciona, es de la rama del desarrollo activo Por lo que el número de compilación es 22449 en Windows 11 Es la compilación más alta de vista previa Que se espera que obviamente reciba más mejoras que los del canal Beta Así es que lo que está sucediendo aquí Es que el desarrollo de Windows 11 Están llegando puntos importantes a este canal Es muy importante que estés al pendiente de los videos Porque te estará informando cada vez que se lance una nueva actualización Para el canal Beta Pero también para el canal Dead Quiero destacar que los elementos resaltados en la tabla periódica Representan Windows 11 versión 21H2 Que se va a enviar el 5 de octubre Es Cobalt Co Rama de Nickel de Windows 11 No vinculada a ninguna versión específica Y la Windows 11 versión 22H2 Que se enviará el 22 de octubre del 2022 Compilaciones del canal de desarrollo Y bueno, características y mejores de Windows 11 Build 22442 Básicamente que la primera actualización de la rama Nickel Afecta directamente el comportamiento de compresión SMB Y bueno, también hay que sacar Que bueno, la nueva animación de carga para Windows Está experimentando básicamente una animación de anillo progresiva Compatible con WiiWi para el sistema Que reemplazará el círculo animado de puntos existentes en la pantalla de carga Es el gran cambio que trae esta build Aparte de que trae todo lo que ya ha arrastrado en el canal beta Build 22449 Viene con un cambio de sonido de inicio Después de la actualización Ya nos reproducirá el sonido de inicio clásico Que estamos acostumbrados en Windows 11 También el centro de notificaciones Está recibiendo algunas mejoras menores Y bueno, también se incluyen mejoras Por ejemplo en Sandbox Focus Assistant Menú desplegable del calendario Explorer.exe es más confiable Microsoft soluciona varios problemas en cuanto a Mojis Ha abordado también varios bloqueos Microsoft actualiza la página de escritura del teclado táctil Y bueno, ya disponible para los del canal beta Así es que estaremos informando poco a poco acerca de todo esto Hay demasiadas noticias Se me pasaron demasiadas Y ya como he venido destacando Son demasiadas Porque se me perdió un día Por culpa del maldito strike Que me puso YouTube de manera injusta Pero ya los estaremos informando el domingo Mañana tenemos un video muy pendiente Ojo con el video de mañana Así es que nos veremos Hasta la próxima Si es que tienes Windows 10 O es que tienes también Windows 11 O lo vas a esperar Vale, pues tal cual como estuvimos viendo al inicio Quiero recomendarles una excelente plataforma de licencias Totalmente genuina Totalmente validada CDKOffers.com Los enlaces los vas a estar encontrando abajo Ahí en la descripción Tienen diversas clases de licencias Para todo tipo Juegos Steam Origin Xbox Play Sin duda totalmente originales Totalmente validadas Y puedes obtener lo que es Windows 10 La clave profesional Totalmente para un Windows 10 Que quiere emigrar a Windows 11 Un excelente Totalmente oferta de agosto Así es que puedes encontrarlo Para 32 o 64 bits Para una PC Importante leer aquí los términos Podemos darle aquí En adquirir ahora Es importantísimo Registrarte aquí En CDKOffers Quiero destacar que esta plataforma Es prima hermana De CDKOffers Y también de URCDK Así es que Sin duda Es una excelente plataforma Que debes de conocer Vamos allá directamente A darle aquí En adquirir ahora Vale pues dicho esto Vamos a escribir aquí Lo que es el código De descuento exclusivo El cual siempre te lo dejo Abajo ahí En la descripción MTS20 Le damos aquí En aplicar ahora Para que se aplique Todo esto Vamos allá Porque se ha aplicado De 19 Pues mira Te lo rebaja A 15.55 Tremenda ganga Para una excelente licencia Que quieres emigrar De Windows 10 Y sin duda Van a estar ya disponibles Pronto para Windows 11 Así es que Podemos darle aquí En la orden de la compra Los métodos de pago Con CDKOffers Son prácticamente Similares a los De su prima hermana Plataforma Que son Paypal También Paypal Con enlace a Visa Mastercard Faster Pay OXO Transferencias de banco Puedes realizarlo Sin ninguna clase De problemas No cuenta con Bitcoin Pero déjame decirte Que así con Este excelente método De pago Que es Paypal Le podemos dar aquí En pagar ahora Llevamos y Realizamos todo el proceso De la compra aquí Por Paypal Y nos vamos directamente A lo que es El User Center Una vez que ya hemos realizado Lo que es el pago Vía Paypal U otro método de pago Aquí en CDK Offers Vamos a ir al User Center A las órdenes De las compras Aquí nos estará apareciendo De esta manera Podemos darle aquí En visualizar Las claves Porque aquí nos aparece Prácticamente todo Todo lo de donde Se ha realizado Lo que es la compra Acá todo Que es una compra Verificada Y acá nos aparece Lo que es la clave Tal cual hay que copiarla Esta es la que nos importa Aquí nos despliega Prácticamente todo Vamos a dar aquí Clic en configuración En actualización Y seguridad Y les vamos a dar Vamos a dar aquí En la parte de la disactivación Le damos aquí Clic Y le vamos a dar aquí En siguiente Es importante Si es una licencia Totalmente original Totalmente validada Totalmente certificada Nos estará apareciendo De este modo Ojo que por ejemplo Cuando le damos una Que es mal Posiblemente no las identifica Cuando sabe que es una correcta Le damos aquí En siguiente Y nos debe de aparecer De esta manera Ya de este modo Simplemente y sencillo Ya simple y sencillo Darle clic ahí En activar y reiniciar Para que de esta manera Se esté comprobando Todos los cambios Y estemos teniendo Una licencia totalmente verificada Que nos aparezca De este modo Que Windows está activado Con una licencia digital Vinculada a la cuenta de Microsoft Por lo tanto Es muy pero muy indispensable Si es que ya lo sabes Te voy a estar dejando Todos los enlaces Ahí De CDK Offer Sin duda Indispensable Totalmente genuino Puedes utilizar Lo que es el filtro Para localizar Windows 10 Professional Windows 10 Home También Windows Server También Windows 8 Windows 7 Así es que Master Tutos Buena Peace out ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vo cancelliento ... ... Gracias.